Y ya sin más, volviéndoles a insistir en el tiempo, que como bien dice el vicepresidente segundo, no hay que agotar necesariamente, empezamos con la número seis, que es la relativa a la reforma del sistema de interrumpibilidad y ayudas a la industria presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea. Para su presentación tiene la palabra la señora Yolanda Díaz. Doña Yolanda Díaz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, traemos otra vez más desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea una iniciativa que tiene que ver con un elemento de centralidad en la industria española, cual es el atender la demanda de energía relativa a las industrias electrointensivas. Digamos, señor presidente, que para comenzar, bueno, la gestión del señor Soria, del ministro Soria, fue nefasta en esta materia, pero la verdad es que hay absoluto continuismo por parte del señor Nadal y por el señor De Guindos en la materia que nos ocupa. Podíamos resumir la iniciativa señalando que peor, no se puede hacer. Y digo peor, no se puede hacer porque es conocido el informe que se acaba de publicar en la propia Comisión Nacional que, digamos, enmienda en su totalidad al gobierno del Partido Popular, muy particularmente a los ministros del ramo en esta materia, pues señalando e indicando que efectivamente el sistema de interrumpibilidad como se tiene concebido en nuestro país es profundamente opaco, es altamente costoso, se está ofertando una cantidad de potencia interrumpible, digamos que innecesaria. Como ven ustedes en la iniciativa que formulamos, hemos hecho una comparativa entre la interrumpibilidad en tres países, que serían los próximos al nuestro, en este caso España, Italia, Francia y Alemania. Y bueno, efectivamente, desde luego hay datos que llaman poderosamente la atención, tantos como que nosotros tenemos un 200% superior a Italia, casi siete veces más que Alemania. Y bueno, como ven ustedes ahí, por ejemplo, por dar datos, ¿no? En Alemania son 39 millones que se adjudican para la interrumpibilidad, en Francia 96 millones, Italia 297, pero como saben ustedes, nosotros superamos los 500 millones de euros que, volvemos a decir, bueno, llaman poderosamente la atención. Efectivamente, como señala la Comisión Nacional e indicamos en nuestra iniciativa, estamos ante un sistema que reporta un coste elevadísimo, que tiene un volumen de potencia absolutamente innecesaria, insisto, no lo decimos nosotras, lo dice el propio informe de la Comisión Nacional. Y además, estamos ante un sistema de subastas que también causa perplejidad. Hicimos la comparativa con los países que he citado, porque por cuanto, como ustedes saben, la subasta de interrumpibilidad en nuestro país se exige sea de manera presencial, no somos capaces, es tan opaco el sistema que no somos capaces de conocer cuál es el coste real de esta subasta y, bueno, parece evidente que, cuando menos, como está indicando el organismo regulador y como indican los ingenieros, los colegios de ingenieros y como indica, desde luego, creemos que humildamente nuestro grupo, debe de ser modificado este propio sistema. El problema que tiene nuestro sistema es que, a diferencia de otros países, está siendo utilizado de forma estructural por industria y por energía. En el resto de los países comparados, pues obviamente es un sistema auténticamente complementario para dar seguridad al sistema energético y eléctrico, pero nunca como, digamos, sistema único. La salida que le ha dado el Partido Popular en nuestro país a las industrias electrointensivas es decir que solamente tiene esta subasta que, como saben, es altamente cuestionada. La última orden que ha publicado el Ministerio, modificando los términos de la subasta, acortándolos a tan solo cinco meses, no hace más que empeorar esta situación. De manera definitiva que, digamos, que ante el resumen es que no se puede hacer peor, que este sistema ha de ser mejorado necesariamente. Es cierto que el señor Nadal, en su comparecencia el otro día, nos decía que la vocación es que sean los cinco meses de subasta para caminar hacia una transición en orden al mandato de la directiva europea, pero como ustedes conocen perfectamente, la directiva ya fue publicada en el año 2016, estamos casi en el año 2018, por tanto va siendo como hora de que el Partido Popular haga sus deberes. En definitiva, lo que pedimos son dos medidas. Primero, una, que se modifiquen la regulación del servicio de gestión de la demanda de interrupibilidad. Los parámetros que incorporamos son prácticamente las recomendaciones que hace la Comisión Nacional en su informe y, en segundo lugar, seamos francos, abordemos la problemática que tiene la industria española como se hace en la Unión Europea. Es decir, atendámosla a través de las vías de subvenciones que hay para esta cuestión y, además, siendo conscientes de que hay que incorporar el elemento de las renovables también en la industria española. Pero hagámoslo bien, porque lo que es cierto es que el propio Ministerio a esta diputada le ha respondido por escrito que ha causado mucha alarma en la industria afectada. Le ha contestado, quizás, de manera demasiado abierta, señalando que, en realidad, estamos ante una subvención en esta materia. Claro, la afirmación es muy grave por las consecuencias que puede tener, pero sería conveniente que hagamos de una vez por todas las cosas bien. Por tanto, lo que pedimos desde nuestro grupo es que abordemos esta problemática de una vez por todas y pedimos el voto favorable a la iniciativa. Muchas gracias, señora Díaz. En turno de defensa de enmiendas presentadas y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra doña Patricia Blanquer, en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tengo que reconocerles mi sorpresa al leer la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo de Podemos porque, al presentarla en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, suponíamos que lo que pretendía era defender a la industria electrointensiva, una industria con arraigo en territorios de España, como Galicia, Asturias, País Vasco, etc., y que ejercen un importante efecto tractor en la economía. De hecho, según información de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, que integra en la actualidad a las 27 principales compañías industriales, estas empresas suman más de 186.000 empleos y cuentan con 86 plantas productivas en las que se consume el 11% de la demanda eléctrica peninsular. Por tanto, como bien se ha dicho, son muy sensibles a las fluctuaciones de los precios de la electricidad, porque los precios industriales son fijados por un mercado global, mientras que los precios de los costes de electricidad son fijados en términos nacionales, con lo que en un país como el nuestro, con gran volatilidad de los precios, la pérdida de competitividad está asegurada y el riesgo de deslocalización garantizado. Una situación que a los socialistas nos preocupa. Sin embargo, con la iniciativa no defiende a la industria y sus trabajadores. Todo lo contrario, porque con su exposición de motivos lo que hace es dejar a España y, como consecuencia de ello, a la industria electrointensiva, a los pies de los caballos, a la industria, a sus trabajadores y a España. En su exposición de motivos hace una crítica feroz del sistema de interrumpibilidad, en un momento crítico en el que la Comisión Europea mira con lupa y está investigando nuestro mecanismo de sistema de interrumpibilidad como posible ayuda de Estado contraria a la normativa europea de competencia. Y su iniciativa, desde luego, no ayuda a desmentirlo. Por tanto, parece imprudente la forma que ha elegido para plantear la resolución de un problema que estamos de acuerdo que hay que resolver. Está claro que el sistema hay que revisarlo de manera completa y acorde a un marco energético estable que hoy no tenemos. Y el mecanismo de interrumpibilidad no es más que una parte del problema y que ha funcionado como parche durante un tiempo para solucionar los efectos de un problema que reside en el sistema eléctrico y que por eso no es eficiente. Por tanto, consideramos que primero habría que solucionar el problema de origen. Como usted sabe, en el primer semestre del año el Gobierno deberá presentar una estrategia de energía y clima. Hay un grupo de expertos trabajando en ello y tienen el reto de presentar distintos escenarios para conseguir un sistema eléctrico más predecible, menos volátil y con precios asequibles. Una estrategia a largo plazo. Y dentro de esta estrategia deberíamos conseguir una regulación permanente que dé estabilidad también a las industrias. Y para aportar mayor estabilidad y permanencia al marco regulatorio actual y reducir el elevado coste para el consumidor doméstico hay que modificar el mecanismo de interrumpibilidad. Y en este sentido sí nos parece adecuada la intención de la propuesta de acuerdo que nos propone. Aunque parece que sería más razonable haberla presentado en la Comisión de Energía. Todo se ha dicho. Hemos presentado dos enmiendas de mejora que espero que acepte la diputada proponente. Una de modificación en la que consideramos imprescindible que el operador del sistema desarrolle una metodología de necesidades de cobertura con el objeto que el procedimiento de subasta se desarrolle de manera eficiente y responda a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico y contribuya a la defensa de la competencia efectiva. Para ello estamos de acuerdo en que se aumente la presión competitiva en la subasta y consideramos que se debe garantizar la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible por un periodo razonable para favorecer la seguridad jurídica. También nos parece interesante que los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Pero además añadimos que aumente la transparencia a través de la publicación de información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad para conocer y poder poner en valor la utilidad del servicio de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema. Por otra parte, creemos que no tiene por qué vincularse única y exclusivamente a este sector industrial. Creemos que es importante apoyar a la industria, sobre todo la industria que se renueva, que se desarrolla de manera sostenible y que puede y debe jugar un papel trascendental en el proceso de transición energética. Y es por ello que les hemos añadido un punto en el que consideramos que a la mayor brevedad posible se publique la orden y la convocatoria de ayudas a las que hacía referencia la iniciativa y que ya cuenta de consignación en los presupuestos generales del Estado para el 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer. Para el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, por el Grupo Vasco, señora Sánchez Tizala. El servicio de ininterrumpibilidad es el seguro del sistema eléctrico, pero en las industrias electrointensivas es verdad que el consumo de electricidad llega a suponer el 50% de sus costes de producción, lo que las hace, desde luego, muy sensibles al coste eléctrico. Son industrias que operan en mercados globales frente a competidores europeos que gozan de precios eléctricos considerablemente más bajos, los que les coloca en clara desventaja y merma su competitividad. El objetivo debería ser el conseguir que el coste del suministro eléctrico esté armonizado con el resto de países europeos con los que compiten estas industrias electrointensivas, ya que mientras los precios de los productos industriales se fijan en los mercados internacionales, los precios de la energía se fijan a nivel estatal. Así, estas empresas afrontan sobre costes eléctricos que, por ejemplo, con respecto a Alemania pueden llegar hasta el 30%. Y es que, además, hay que entender que la industria básica ejerce un efecto tractor sobre la economía, por lo que su viabilidad presente y futura potenciará la recuperación económica. La CNMC, como ya ha dicho Yolanda, es verdad que en su informe reprocha ahora el elevado coste que supone este sistema que retribuye esta disposición al apagón de las industrias, tanto si acaban teniendo que desconectarse de la red como si no. El pago se elevó desde el año 2015 en torno a los 508 millones a 525. Y es que, además, si tenemos en cuenta que la potencia demandada, cuando tuvo el récord más absoluto, se elevó a 45.450 megavatios y la punta de demanda en el 2016 fue de 40.489, un 10,9 inferior al anterior. Considerando la potencia disponible en no más de 70.000 megavatios, al final hay que pagar por derecho del sistema a interrumpir hipotéticamente unos cuantos millones. La CNMC dice que el sistema de subastas es complejo y costoso. Critica que las subastas de 90 megavatios favorecen a las grandes industrias. Son susceptibles de plantear poca presión competitiva por el escaso número de empresas que participan en ellas. Así que la propuesta que hace es desagregar ese volumen o permitir agregaciones en las ofertas de los bloques de 5 megavatios. Entendiendo que hay que modificar este sistema de la interrumpibilidad y, además, que es objeto de investigación en la Comisión Europea y, al haber diferentes enmiendas, vamos a ver cómo queda finalmente para fijar nuestra posición. Gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Caterina. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, en cambio, agradecemos a Unidos Podemos que planteen en esta comisión aspectos que corresponderían, en teoría, a la Comisión de Energía, pero hacerlo aquí pone en evidencia la importancia que tiene la energía y el destastroso, no solo por costosísimo sistema energético español, para los costes empresariales. Además, cabe recordarlo de los costes que tienen a nivel familiar y ayuda, esperemos, a que el ministro Nadal sea consciente de que tiene que avanzar en el diseño de otra política energética. De todas formas, la propuesta incorpora planteamientos que no van exactamente al quid de la Constitución. El punto de partida es una rémora histórica proveniente de finales del siglo pasado. El sistema de interrumpibilidad es fruto de unas necesidades empresariales de un sistema energético y de una tecnología, hoy obsoletos. ¿Cómo funcionaba entonces? Pues, simplemente, alguien de la empresa electrointensiva llamaba a la empresa proveedora cuando tenía necesidad de un pico energético. Y ésta hacía posible la conexión. Un sistema para unos tiempos en los que, además, se intentaba ayudar a las empresas de todas las formas posibles, incluso bonificándoles el recibo de la luz con este tipo de acciones. Un modelo que ya no sirve en el siglo XXI. Europa se mueve en otra dirección y, además, deja claro que las empresas en su momento se acogieron a este sistema. Tenían ventajas competitivas que van en contra de un marco libre de competencia como el regulador y, repetidamente, aquí se ha dicho. Era un club muy exclusivo y un club que, cuando en un descuido seguramente se amplió la puerta, los que quisieron entrar quedaron escaldados. Y el caso de Inovín en Martorell es paradigmático. El mecanismo se quedó, pero el contexto ha seguido evolucionando. Lo que justificaba técnicamente este acuerdo ya no tiene sentido. Pero sigue la subvención oculta y no se podía mantener este servicio de electricidad porque estas empresas salían del precio. Todo ha evolucionado. En el contexto actual los mecanismos de la demanda de participar en el sistema eléctrico tienen que ser redefinidos de acuerdo con las directivas europeas que pretenden evitar que se escondan subsidios ocultos. Los servicios de interrumpibilidad tienen los días contados si no vamos mal informados. Y, mientras tanto, hay 500 millones que alguien tiene que asumir si es en la línea de apoyo a la industria que se recojan de los presupuestos de política industrial. Si miramos hacia el futuro, vemos que la tendencia a nivel europeo de la demanda. Los mecanismos son los mecanismos de capacidad, que deben permitir puntas de demanda para los consumos pico. Cuando haya situación de demanda extrema debe existir la capacidad de actuar, poniendo centrales en marcha desde el punto de vista de la oferta, pero también dejando de producir si es necesario. Es desde el punto de vista de la demanda. ¿Quién puede participar desde el punto de vista de la demanda? Aquí debería abrirse a que cualquier consumidor de demanda agregada pueda participar en este mercado, aumentando la competencia. Por ejemplo, ¿por qué una cadena de supermercados no podría agregar su demanda en momentos pico? Actualmente no se puede. La figura del agregador de demanda, figura que ya se ha planteado repetidamente en la Comisión de Energía por parte de este grupo parlamentario, podría optar a ese mercado de servicios de capacidad haciéndolo aún más competitivo. La interrumpibilidad actualmente está limitada a consumidores de alta tensión y eso facilitaría la competitividad del mercado. Si entramos en aspectos más técnicos, ahora se está ofreciendo paquetes de 5 y de 90 megavatios y los de 90 doblan el precio por falta de competencia. ¿Por qué? Porque sólo hay seis ofertantes, aquel club al que me refería, convirtiéndose en una ayuda encubierta a esas industrias. De aquí el punto 2 de la propuesta de la PNL que aplaudimos especialmente. De todas formas, la subasta próxima, los días 19-20, incorporará una novedad demanda importante. Se pueden utilizar mecanismos de interrumpibilidad por motivos económicos. Es decir, cuando sea más barato desconectar consumo que entrar nuevas centrales en generación. Puede ser un paso positivo, pero cuando se cuantifique tememos que se verá que no sea suficiente. Resumiendo, estamos hablando de un mecanismo con fecha de caducidad porque se redefine a nivel europeo dentro de los mecanismos de capacidad. Pero que es un claro ejemplo y síntoma del estado real de todo el sistema eléctrico, el energético español, con infraestructuras de tecnología claramente obsoleta. Pensando como un negocio para el oligopolio eléctrico. Concediendo a hurtadillas ayudas a empresas, amigas, y haciendo lo posible para que el mercado no evolucione, no avance, no innove en la dirección que Europa está imponiendo con la eficiencia energética y las tecnologías renovables como bandera. Por ello, lógicamente, daremos apoyo a la PNL presentada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catevila. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como ya señalaba la proponente y han señalado algunos de los intervinientes anteriores, el sistema de interrumpibilidad es un sistema que ha sido puesto en cuestión por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y por la Comisión Europea. Está ahora mismo siendo puesto en cuestión. Por lo tanto, cómo no, a favor de que se modifique y que se lleve a cabo una reforma completa de este sistema. Por eso, nosotros desde Ciudadanos ya presentamos una iniciativa similar en la Comisión de Energía, una iniciativa encaminada a mejorar la competencia en el sistema de interrumpibilidad y, por lo tanto, al aumentar la competencia, bajar los precios de la energía. Al final, si bajamos también los precios de la energía, conseguiremos que un coste importante para nuestra industria, sobre todo para la industria electrointensiva, que compite con el resto de industrias europeas y que muchas veces ahora el único coste que les diferencia y que es el de la energía y que ahí tenemos un hándicam porque es bastante más alta que el resto de los países europeos, conseguiremos que baje ese precio una vez y que nuestra industria pueda ser más competitiva. En este sentido, nosotros en esa propuesta lo que apostábamos era por incluir un bloque intermedio de potencia entre el primer lote de 5 megavatios y el segundo de 90 megavatios para contribuir a la competencia en el sistema. También estamos de acuerdo, como se plantea en la iniciativa, de considerar la posibilidad de incrementar las partidas siempre que sean compatibles con la normativa comunitaria para beneficiar a nuestra industria española y que sean más competitivas. Ya se produjo un incremento en los presupuestos generales de 2017 que apoyó Ciudadanos. Esperemos que sea este el camino en los siguientes presupuestos generales. Y, por supuesto, apostamos por revisar todos aquellos mecanismos y cargos que supongan una losa para los consumidores del sistema eléctrico, así como revisar y potenciar aquellas líneas de actuación que sean más eficientes y eficaces para el crecimiento de la industria, sin menoscabo de apostar por políticas de oferta que incrementen la capacidad de innovación de nuestras actividades económicas. Y, simplemente, una incoherencia por parte del grupo proponente que, como decía, estamos de acuerdo con la modificación del sistema de interrumpibilidad que aquí proponen. Pero lo que no entendemos, y es la incoherencia del grupo, es que no se apueste de la misma manera por las interconexiones eléctricas con el resto de los países europeos. El grupo de Unidos Podemos parece que, cuando se le hace alguna propuesta de aumentar estas interconexiones, vota en contra de ellas porque se quiere facilitar sus votos locales. Y esto, bueno, pues sería una manera también, aumentando la interconexión de nuestro sistema con el resto de Europa, sería una manera de bajar los precios. En cuanto al voto, esperaremos definitivamente cómo queda la proposición y nos definiremos en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gómez, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Herrero. Gracias, presidente. Señorías, Unidos Podemos presenta hoy una proposición no de ley sobre la reforma del sistema de interrumpibilidad y ayudas a la industria. A pesar de lo que han expuesto, el Gobierno del Partido Popular lleva muchísimo tiempo trabajando en la mejora del sistema energético económico español. Pero para que este sea un sistema con garantía de suministro, con calidad en el suministro y con un precio más competitivo posible. Y esto ha sido posible gracias a la reforma en el año 2013 del sector eléctrico mediante la Ley 24-2013. Una ley que garantiza el equilibrio de ingresos y costes del sistema. Un sistema eléctrico que habría que recordar que, con el anterior Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, estaba totalmente quebrado con un déficit de 27.000 millones de euros y que cada año aumentaba a razón de 5.000 millones de euros. En no haber cometido ninguna reforma el Gobierno del Partido Popular, hoy la situación de las empresas electrointensivas ya no sería difícil, sino que simplemente ya no existiría. Y no existirían como las más de las 177.000 empresas que tuvieron que cerrar durante los años de Gobierno socialista. Por eso, yo hoy quiero poner en valor esa reforma en el sector eléctrico. Una reforma que ha permitido reducir, por un lado, la parte regulada del recibo de electricidad y, por otra, la bonificación del 85% del impuesto de electricidad a las grandes empresas electrointensivas. Mediante la reciente puesta en marcha de la orden ETU-1113-2017, de 21 de noviembre, se ha reforzado la activación del servicio de interrumpibilidad, aumentando así el número de horas en la que podrá darse una orden de reducción de potencia si resulta más económico para el consumidor. El actual sistema de subastas para el servicio de interrumpibilidad establece un mecanismo competitivo al cual pueden presentarse todas las empresas electrointensivas. Esto permite una mayor efectiva prestación del servicio y a un coste mucho menor. Pero es que, además, la actual regulación del mecanismo competitivo de asignación de este servicio, el rango de cantidades a adjudicar, el precio de salida, las reglas de subasta o el periodo de entrega de potencia interrumpible, hoy se formulan de acuerdo a las necesidades del sistema eléctrico español. Porque, como ustedes sabrán, señorías, el sistema eléctrico español tiene una enorme peculiaridad. La escasa interconexión con el resto de Europa le hace ser un sistema vulnerable. De ahí que las condiciones y los costes del sistema son totalmente diferentes y no comparables con los países expuestos en su proposición no de ley. El coste del servicio para estos últimos años ha tenido un coste de 500 millones de euros años y no han sido utilizados, por lo que será necesario ajustar la potencia adjudica lo máximo posible a las necesidades reales del sistema y así, de este modo, incurrir en costes innecesarios. Asimismo, el Gobierno va a seguir trabajando en mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, porque de ello depende gran parte del empleo que generan estas empresas, principalmente del norte de España. Y prueba de ello fue la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2017, en la que introdujo una partida de 150 millones de euros para el apoyo de esta industria, que, por cierto, no contó con el apoyo favorable ni de Unidos Podemos ni del Partido Socialista. Ello nos ha permitido, mediante un acuerdo con la Comisión Europea, disponer de dos años para ir diseñando medidas que cumplan con la normativa europea y favorezcan, en cierta medida, la competitividad de nuestra industria electrointensiva. Por lo tanto, y a las vistas de estas inadecuadas para nosotros propuestas y fuera de lugar, que incluyen esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición no de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Finalmente, y antes de pasar al siguiente punto del día, pregunto al grupo proponente de esta iniciativa si acepta o rechaza la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Señor presidente, hemos llegado a una transaccional, como les ha hecho llegar a la entrada del portavoz, y le hemos dado copia a todos los portavoces de los grupos. Y muchas gracias al Partido Socialista. No, pero yo ya he pedido copia. Muchas gracias, señora Díaz. Pues en esos términos queda la enmienda. Pasamos ahora, a continuación, al segundo punto del día.